Hola, hoy estoy haciendo estos llaveritos de corazón que tiene, está sencillito de hacer tiene poquitos, poquito material, nada más esta cadenita que puse con esta piedrita de fantasía grandecita y estos son cristales que hice esta cadenita con cristales y te voy a decir como hacer, este es de clay para hornear y tiene cristales entonces para esto te recomiendo utilizar cristales reales, que no sean de esos de fantasía porque luego se dañan al ponerlo en el horno, se dañarían, entonces necesitan ser cristales buenecitos y bueno, déjame te digo, el proceso es sencillo, nada más necesitas este tipo de clay para hornear necesitas el alicate o las pinzas redondas, necesitas un pedacito de alambre para floristería o para joyería en este caso debe ser de floristería para ponerlo en el horno y ese tipo de cristales que te dije antes, lo puse en esta tapita para no perderlos, pero ahí están y bueno, el proceso es sencillo, nada más, pues esto ya sabe, era nada más el nada más tener el eslaboncito este para poner cualquier clase de cadena que tengas y los bits que ya tengas y te voy a decir como hacer este que está hecho en clay y atrás lo pinté con esmalte de uñas y no sé si se alcanza a distinguir, pero por ahí se ve un poco que también le grabé mi nombre y bueno, es muy sencillo, nada más, lo primero es este, es suavizar la, la, el clay ese para hornear y vas haciendo la, vas haciendo la formita vas tratando de, de hacer la forma en, así en corazón que pues es una, algo sencillo de hacer te recomiendo hacer este, hacer dos para, para que te quede bien para que quede el cable que vamos a utilizar para, para reforzarlo que quede en medio de los dos mira, aquí está el cable, vamos a, a darle nada más unas cuantas vueltecitas para que quede bien bien reforzadito, porque si no le ponemos este, este cable así como para hacerle una estructura no queda, no queda fuerte entonces se, se va a soltar fácilmente le voy a levantar aquí un, un poquito nada más es un piquito levantado para que para que pueda sostenerse mejor ahí el, el clay y voy a dar este aquí hacemos un, un ojalito para para, para hacer esta esta argollita aquí para detenerlo y bueno, ya lo tenemos así que quede, que no quede al mismo nivel porque si tiene así a, a diferente altura la, la, la última vueltecita es mejor para que se sostenga mejor ya tengo las dos piezas en forma de corazón voy a, a poner una aquí y entonces ponemos la otra sobre el, sobre el cable me quedó muy afuera este pero este también lo podemos todavía lo podemos doblar un poco para que salga en el centro después si te queda muy largo lo puedes cortar ¿verdad? y tratamos de, de cubrir bien aquí se ve el piquito este tratamos de cubrirlo bien para que, que te quede grueso para que no se dañe en el horno y para que, para que no se vea el cable que, que estamos usando como como para reforzar o para estructura y aquí para que no se vean dos nada más lo vas si tienes la, la herramienta para esculpir pues ya sabes que puedes este quitarle esta forma con las herramientas de esculpir si no, que la tengo no se donde la dejé pero bueno si no también lo puedes hacer con el, con las manos nada más irlas suavizando suavizando para que para que se vaya quitando que ya no se distinga que son dos piezas sino que se, se hace una sola pieza y así la vas la vas suavizando todo esto es lo que se lleva más tiempo para, para irla suavizando y hacerle una, una buena forma una formita de corazón que no te quede muy dilgadito para, para que no se dañe en el horno y bueno esto si si quieres puedes cortarlo como si quieres le damos le damos varias vueltas para hacerle esa forma aquí todavía sale sale un poquito ahí el, el cable vamos a, hacerlo más grueso para que tape y así te vas haciéndolo todo que se vea una sola pieza ¿verdad? ya que lo tienes así listo déjame sacar los cristalitos vamos a, a ir poniendo primero 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 por las por todas las orillitas no pongas en el centro todavía porque no sabes es mejor este porque no sabes cuantos espacios te, te puedan quedar entonces siempre es mejor cuando vas a a rellenar algo con cristal hay que hay que definir primero las orillas y hasta el último rellenamos todo ya que estén llenas las orillas puedes ir terminando el resto y así te vas definiendo de la mejor forma de la forma más parejita que puedas te vas a ir definiendo todas las todas las orillitas ahorita los vamos a aplanar bien para que ya queden ahí a presionar para que queden como adentro del clay pero para empezar para saber si te gusta la forma en que queda pues no los presiones mucho nada más los pones a que se detengan déjame ver ahí está bueno y en esta forma te vas a ir toda la orillita toda la orilla y al final rellenas todo el centro ya cuando lo tengas todo lleno lo vas a a presionar un poquito cristalito por cristalito lo vas lo vas presionando como para que te quede dentro del clay para que al momento de al momento de recibir el calor del horno no se vaya a botar sino que va a quedar dentro ok y así es como como te va a quedar puedes este también utilizar el clay de otros colores para para que no te quede el fondo así blanco a mi me gustó así combinado blanco con negro pero también hay clay de color y bueno yo lo quise pintar así de de la parte de atrás pero también lo puedes dejar todo blanco o usar el clay de color ya nada más después de hornearlo por déjame ver a 275 o 300 grados lo puse a hornear por 15 minutos y así es como como quedó está está bastante firme bastante fuertecito y aguanta claro que si se te cae pues si se quiebra porque es tipo cerámica verdad pero lo puedes utilizar muy bien para para llavero y también lo puedes utilizar para si tienes alguna bolsa que esté así sencilla como esta sin ningún adorno puedes este ponerlo abrir la argollita y ponérselo alguna bolsa y así le cambias completamente el aspecto a tu bolsa le das una mejor vista a tu bolsa o también dejarlo para llavero y bueno ese es el sencillísimo trabajo de hoy espero que también les guste que puedan hacerlo gracias a todos por sus comentarios y este Dios les bendiga y hasta el próximo video bye bye